¡Ay, chicas! ¡Otra colorada! ¿Por qué se complicó? ¿Y eso? ¿Otro soltero que se sumó? Todo junto no se puede. Esperen un minuto. Esta es Juana Viale. ¿Quién es? Y él es el Tupu López. Ella es Juana Viale y él es el Tupu López. Esto es anoche. Esto es teatral. Esto es en el marco de seco. Juanita Viale fue a ver sex. Y hay una parte que hacen un boliche. Juanita abrazó al Tupu López. Y le está hablando. Están hisopados, ¿no? Está todo hisopado, aparentemente. Sí, poné. La rata está hisopada. Y soparla hasta la rata. Te pregunto, ¿no? No sé, ¿a qué hora es el show? A las 2 y eso, 12 de la noche. ¿Qué le está diciendo Juana Viale al oído al Tupu López en ese momento? Está muy bien en la obra. Me parto. ¿Le estará preguntando por Sabrina Rosa? Capo laboro. ¡Ay, sí, quiero! ¡Qué capo laboro! No, le está preguntando por Sabrina. Si Sabrina Rosa lo mata. Claro, obvio, le reimporta. No, pero yo acabo de hablar. Hablé con el Tupu. ¿Sabes dónde está que no la veo? Le dijo. ¿Y sabés que dónde está? Hablé con el Tupu recién. Parece que lo agrasó y le dijo, Tupu, ¿te vas de viaje? Ya. No. No. Eso es todo tuyo, Tupu. Escuchá. ¿Y ese bolso que tenés ahí? La noticia es la siguiente. A ver, ordenémonos. Hablaste con el Tupu recién. Vamos a dar, más allá de la foto, información. ¿Sabés qué pasa? La historia te condena. ¿Por qué uno ve esta foto y qué dice? No. Así se conoció con Sabrina. No, pero acaban de empezar con Sabrina. No seamos malos. Escuchá. Es así. En un portal que sacó esta foto. Sí. Después me dicen el nombre, así lo damos la cita. Clarín. Clarín. Marín tiene toda la data. Bueno, muy bien. Primicia allá. Primicia allá de Clarín. Bueno, muy bien. Suben esta foto y dicen, Juana Viale fue a ver al Tupu López en sex y quedó fascinada. O fue a ver sex y quedó fascinada con el Tupu López. Hablé con el Tupu y me dice, por favor, no me metan en un quilombo. Me dijo, estamos blanqueando con Sabrina. Perdón. Me diste solo. Perdón. Otra vez. Entonces está bien. Está bien, bien, bien. Lo que aclara es que esto es una cosa de afecto. Obviamente, de afecto es teatral. De dónde se conoce, no sé. Podemos agregar que para mí, para nosotros. Para Adri, no para vos. No, lo compartimos. Lo sumo a mi compañero. Bueno, yo me sumo. Estaré en un todo de acuerdo. Para mí, Sabrina Rojas no es fan de Juana Viale. ¡Oh! Fan de decir, me vi toda... Creo que la tiene en la lista negra. Pero ahí hay un lío, entonces. No, es más. Mara, muy mala, la reina de la mentira. Y te estuvo algo. ¿Quién va a estar este sábado en la mesa de Juana? ¿Quién, bebé? Gonzalo Heredia. ¿Quién más? ¿Y Luciano también? Y Luciano también. ¿Luciano va a estar también? Luciano Castro. ¡Rocío Giraldi! Ah, Luciano Cáceres. No, los de la novela de Polka. No, Luciano Castro no. Luciano Cáceres. Bueno, pero escuchá lo siguiente. ¡Porta! Sí. Bueno. No, no, porque son los protagonistas de la tira de Polka. Claro. Escuchá esto, pero pará. Sí. Sabrina Rojas en su momento y Brenda Gandini, las dos, no querían bajo ningún concepto que ni Gonzalo Heredia ni Luciano Castro vuelvan a trabajar alguna vez en alguna tira con Juanita. Sí. Es así. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué va a pasar? De hecho, en unas notas quedaban de desnudo. ¿Están trabajando juntos? ¿Juanita no trabaja? No, no, pero se va. Gonzalo va a promocionar la novela. Entonces, te saludo a tu chongo, que sé que no me bancás para que saquen una foto para que nosotros la pongamos. ¡Pero, porque ahí está revozada! ¡Cómo, cómo, cómo, tenemos! ¡Qué bien, Anissa! ¡No! ¡No, claro! ¡Las escandachudas! ¡Es el reloj de las escandachudas! ¡Es el reloj de las escandachudas! ¡Los escalones dedicados a las escandachudas! ¡Las escandachudas! ¡Las escandachudas! ¡Las escandachudas! ¡Las escandachudas!